El Plan General de Ordenación Municipal de Marbella, que regulará una de las materias más sensibles para la economía local, como es el urbanismo, sigue acumulando demoras. El nuevo plazo dado por el Ayuntamiento para aprobar el planamiento de forma definitiva es ahora el verano de 2024. La verdad es que las previsiones que tenemos son un año. Aprobamos en marzo, un año, año y algo. Porque depende también de lo que tarde el trámite ambiental en dar el documento ambiental estratégico con la Delegación de Medio Ambiente. Dependemos de ello, no dependemos de nosotros. Pero vamos, si se atrasa un poquito, antes del verano del próximo año, esperamos tener, decía, año y algo. Aprobado inicialmente en marzo de 2023, que esté marzo, junio, julio del 2024, año y algo. Las últimas previsiones del gobierno local eran que la Corporación Municipal aprobara de forma definitiva el planeamiento a finales de este año.